Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública, me complace acompañarlos una vez más, soy Giseth Arellano, además lo invito a que se siente en comodidad de realizar las preguntas que considere necesarias y en especial hay un tema del que siempre es importante contar con los especialistas, sobre todo cuando se trata de pediatría, pero para ser más específica sobre nefrología pediátrica, voy a conversar con la doctora Nilka de Jesús, ella es profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, también forma parte del programa de trasplante de riñón pediátrico en el Hospital Auxilio Mutuo. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Hablar de nefrología pediátrica es cada día más importante y es que no sé, hay muchas dudas acerca del tema, sobre todo cuando los padres empiezan a percatarse de que hay alguna sintomatología o algún signo de que la salud de sus hijos no puede estar bien. Doctora, ¿ante qué signos podemos estar pendientes y en qué momento debemos buscar un especialista en nefrología pediátrica? Bueno, hay múltiples condiciones por las cuales un niño visita a un nefrólogo pediátrico desde tener infecciones de orina o frecuentes o presión arterial elevada, cuando se ve sangre en la orina o cuando pruebas de laboratorio nos dicen que tenemos sustancias en la orina tales como proteína o sangre o cuando la función del riñón también por pruebas de laboratorio se identifica que puede estar baja. En ese momento debemos buscar a un especialista, un nefrólogo pediátrico. Una vez que llega, ¿cuáles son los casos más comunes en nefrología pediátrica en Puerto Rico, doctora? Bueno, nosotros acá en nefrología pediátrica, de las cosas que más comúnmente vemos en la clínica son condiciones afortunadamente benignas, donde en laboratorios de rutina o cuando un paciente está pasando por un proceso de infección aguda, como le decimos acá en Puerto Rico, un catarro, una infección del tracto respiratorio, alguna gastroenteritis, que es una infección del tracto gastrointestinal, se le hacen pruebas de laboratorio en orina y se encuentra que tienen la sustancia que mencionamos hace un momento, proteína o algo de sangre en la orina. A veces esto es algo completamente transitorio y una vez se les resuelve la condición aguda, infecciosa, esto mejora. Igual cuando se le hacen pruebas, como le llamamos, de rutina a los niños, en ocasiones se pueden identificar un poco de proteína, un poco de sangre en la orina y estas son las razones principales de referido a nuestra clínica. Doctora, ¿a partir de qué edad? ¿Cuál es la edad más común en la que los niños empiezan a presentar algunos síntomas que se asocian a esta disciplina de la medicina? Nosotros vemos pacientes de todas las edades, desde niñitos acabaditos de nacer hasta jóvenes de 20, 21 años de edad. En los niñitos acabaditos de nacer, las causas principales son anomalías que llamamos estructurales con las que ellos nacen, que se identifican en los ultrasonidos prenatales que se le hacen a sus mamás. Esa es la causa más común de referido a nuestra clínica en ese grupo de edad. En los otros grupos de edad, pues, ¿verdad? Dependiendo lo que mencioné hace un momento, de ver algo de sangre o proteína en la orina de una manera benigna que una vez se repite en laboratorio, la mayor parte de las veces está todo bien y ya, ¿verdad? Eso lo vemos con cierta frecuencia. Las infecciones de orina, se me olvidó mencionarle hace un momento, piedra. Eso es algo que vemos con cierta frecuencia en nuestra clínica también y varía, dependiendo del grupo de edad en el que está el paciente, varía la condición por la que presentan en nuestra clínica. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar a tiempo situaciones de salud que se relacionan a la nefropatía pediátrica? Bueno, afortunadamente la mayoría de las condiciones por las que nos refieren a los pacientes son condiciones que son transitorias y no tienen repercusiones a largo plazo ahora. Siempre es bien importante esa evaluación y garantizar que uno establece si es algo benigno o si no lo es, porque cuando la condición no es una condición benigna, es una condición que se identifica que hay que tratarla. Si uno no la trata, la posibilidad de que se le formen cicatrices al riñón y eventualmente dejen de funcionar es alta. Por eso es que es importante que cuando se hace un referido, por cualquiera de las razones que yo le mencioné previamente, que tengamos la evaluación y como parte de esa evaluación lo más importante es determinar si tenemos o no, si es una condición que requiere tratamiento o no, si es una condición benigna o no, porque de esa manera es que uno establece a largo plazo si puede tener un problema en la función del riñón o no. Cuando hay problemas en la función del riñón y en especial cuando hablamos de temas de trasplante, ¿cuáles son los indicativos por los que se determina que un paciente pediátrico pueda requerir un trasplante, doctora? Sí, mira, la indicación principal para un trasplante de riñón es que el riñón no esté funcionando apropiadamente. Y hablamos, para hablar en términos sencillos, vamos a hablar del porciento de función del riñón. Ya cuando un riñón está funcionando aproximadamente a 30% de la función normal, ya en ese momento nosotros tenemos que empezar a hacer las evaluaciones para un trasplante. Ya cuando están por debajo de 20%, ya tenemos una indicación clara para trasplante. Y es en ese momento donde nosotros se establece que el paciente puede recibir ese órgano. Y es importante, cuando uno está hablando en términos de un trasplante de riñón, hay múltiples causas para ello. Las causas principales son cosas con las que los niños nacen. Nacen con un riñón enfermo, nacen con un riñón más pequeño, que puede tener algunas anomalías, y a medida que va pasando el tiempo, pues ese riñón tiene que ser reemplazado por una de dos terapias, o por diálisis o por trasplante. Nosotros, la recomendación que hay ahora es que la terapia ideal es el trasplante, porque la sobrevida de los pacientes trasplantados es mayor, y porque la calidad de vida de los pacientes también es mejor. Pero hay muchísimas condiciones médicas que lo pueden ocasionar, desde estas que les mencioné que son problemas estructurales, que le llamamos, que nacen con un riñón más pequeño, o con un riñón sin mucho tejido, y hay otras condiciones, que son condiciones que los pacientes van adquiriendo a lo largo del tiempo, es que en estas otras condiciones, que son condiciones que afectan lo que nosotros le llamamos el filtro del riñón, que uno las establece y tiene que garantizar que tengamos un diagnóstico apropiado, porque algunas de esas condiciones vuelven después del trasplante. Cuando los niñitos nacen con una condición en el riñón, en la forma, en la estructura, la mayoría de esas condiciones no van a volver después del trasplante, ahora, las condiciones que adquirimos a través del tiempo, y que el sistema inmunológico, el que va y ataca y afecta al riñón, tenemos que garantizar que las capturamos con las pruebas diagnósticas, para poder discutir con la familia, cuáles son los riesgos de volver a tener esa enfermedad después del trasplante. ¿Qué otros órganos se ven afectados, doctora, cuando hay problemas con los riñones, cuando hay niños que padecen de esta situación? Bueno, esa es una excelente pregunta. Muchos órganos se pueden ver afectados. Entre ellos, el sistema cardiovascular. Cuando un paciente tiene el riñón afectado, puede tener las presiones elevadas, y presiones elevadas, a su vez, pueden dañar el sistema cardiovascular. La misma, el otro órgano que se afecta son los huesos, ¿verdad? El riñón es un órgano que tiene la capacidad de convertir la vitamina D a la forma activa, la que consumimos de la dieta o del sol, la convierte en la forma activa, y es la que nos permite a nosotros absorber el calcio en el intestino. Cuando el riñón deja de funcionar, perdemos esa habilidad, y al no poder absorber el calcio apropiadamente, los huesos, el cuerpo es muy inteligente, el calcio es una sustancia bien importante para nosotros, y el órgano es un, ¿verdad? El cuerpo es bien inteligente, va a ir a buscar el calcio, donde principalmente lo tenemos en el cuerpo, que es en el hueso, y hace que los huesos se debiliten. Ese es otro órgano que, ¿verdad? Ese es otro sistema que se afecta. Si el problema del riñón ocurre temprano en la vida, el neurodesarrollo de los niños también se puede ver alterado por las diferentes alteraciones que hay en diferentes sustancias, las sales del cuerpo y sustancias tóxicas en el cuerpo. Así que definitivamente hay varios sistemas del cuerpo porque se pueden ver afectados cuando un paciente tiene una función del riñón baja. ¿Tenemos data actualizada, doctora, de cuántos pacientes pediátricos, de cuántos niños puedan estar esperando o dependen de un trasplante de riñón? En Puerto Rico tenemos unos datos, ¿verdad?, estimados, pero en este momento nosotros tenemos alrededor de unos 20 pacientes, 20 a 25 pacientes que están en ese proceso de tener una función del riñón baja, y ya estar o esperando por un trasplante porque están en una lista de espera o estar en los procesos para prepararlos para un trasplante. Esos procesos, ¿verdad?, se demoran, se pueden demorar años, meses. ¿Cuál es la percepción que existe acerca de este tema? Porque es importante además tratarlo cuando bien nos narra que otros órganos del cuerpo se pueden ver seriamente afectados y en especial cuando son pacientes pediátricos. En efecto, lo ideal es que uno pueda lograr hacer estas evaluaciones cuanto antes, un par de meses, tres, seis meses es lo que nosotros nos hemos establecido como la meta óptima de completar un proceso de evaluación. ¿Qué pasa? Esto no siempre se puede dar por múltiples razones. Porque el niñito cuando lo evaluemos podemos identificar alguna condición adicional que debe ser atendida y tratada antes de un trasplante por accesibilidad a los especialistas. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un número limitado de especialistas pediátricos y pues estamos haciendo múltiples intervenciones para agilizar los procesos de acceso, pero eso es algo que pudiera ser un factor limitante en términos de condiciones. Como les mencioné, el paciente puede tener, por darles un ejemplo, si tiene algún problema en la vejiga y esa vejiga hay que repararla, hay que hacer la reparación y luego de eso esperar un tiempo a que se recupere el paciente y luego de eso entonces hacer el trasplante. El tiempo ideal son tres a seis meses, pero en ocasiones se puede dilatar más por múltiples razones, principalmente asociadas a problemas de salud que tenemos que garantizar que están resueltos antes de que el niño llegue a hacer el listado o a ser aceptado para un trasplante. Una vez que un niño es aceptado para un trasplante de riñón y tiene esa posibilidad de cambiar su vida, de mejorar su situación, su salud, su estilo de vida cambia, ¿de qué manera es impactada la vida de un niño una vez que recibe un trasplante de riñón? ¿Y cómo esto es un proceso de acompañamiento quizás interdisciplinario, doctora? La vida les cambia. Nosotros los pediatras tenemos muchos escenarios que son bien, que le dan a uno recompensa cuando uno ve a los niñitos que están bien, pero una vez visto un paciente en diálisis que se trasplanta, que tiene la capacidad de hacer muchas de las cosas que ellos no pueden hacer, pero que hacen otros amiguitos y compañeritos, cosas tan simples como poderse comer una galletita de chocolate, o sea, uno ver el brillo en los ojos de esos niños, eso es algo que llena al niño, que llena a la familia, que nos llena a nosotros. Desde el punto de vista de salud, es bien importante, los niños crecen más porque todos los disturbios que tenían, que el riñón no podía llevar a cabo diferentes funciones, pues ya con el riñón nuevo se pueden llevar a cabo, los nenes crecen mejor, el sistema cardiovascular sufre muchísimo menos, si la parte de la ingesta de su dieta varía sustancialmente, ya no tienen que tener muchísimas restricciones de diferentes alimentos, tienen la capacidad de poder, se sienten más fuertes, con más vitalidad, practicar deporte, o sea que la vida les cambia completamente a ellos y a sus familiares, que muchas veces, ¿verdad?, los niñitos que están en diálisis tienen que ir tres, cuatro veces a la unidad de diálisis a hacerse el tratamiento o en el hogar todos los días, dependiendo del tipo de tratamiento de diálisis que se utilice, o sea que desde el punto de vista médico y de su estado de salud en general, les cambia la vida, les mejora sustancialmente, pero desde el punto de vista de calidad de vida, también mejoran, pero es impresionante, el cambio que da un paciente de estar en diálisis a una vez ya se ha trasplantado. Doctora, qué importante lo que usted acaba de decir, cómo la vida de un niño puede cambiar desde comerse una galleta de chocolate hasta quizás realizar actividades físicas que involucren mayor esfuerzo por parte de un niño y que quizás para otros debe ser lo más natural, lo más acostumbrado y lo que diariamente los divierte, así que sin duda alguna eso también refleja que es un estilo de vida marcado por un diagnóstico que puede cambiar, que es posible que cambie en algunas ocasiones y dependiendo, ¿verdad?, de cada paciente y de cada historia. Doctora, ¿cómo ha sido durante el proceso del COVID-19 en pandemia continuar adelante con la atención a los pacientes en especial, a los pacientes de nefrología pediátrica, bien sea trasplantados, los pacientes de diálisis, ¿cómo ha cambiado esta dinámica? Bueno, definitivamente cuando hablábamos, por muchos años se ha hablado de hacer telemedicina como una intervención para mejorar acceso en sitios en Estados Unidos donde no hay nefrólogos pediátricos, de hecho ya tenían sus sistemas establecidos de telemedicina. Aquí en Puerto Rico nosotros no los teníamos en sitio, los sistemas de telemedicina, y los hemos tenido que ir desarrollando de una manera rápida para poder garantizar que le damos acceso a los pacientes. Y nos hemos movido con ello. Ahora muchas de las citas de seguimiento se hacen combinadas en algunos momentos presenciales y en otros momentos por telemedicina, y las combinamos para garantizar que hacemos un examen físico al paciente, pero minimizar la cantidad de pacientes que tenemos que llegan a la oficina. y evitar la potencial exposición en la oficina. Hemos tenido que desarrollar muchísimos protocolos. En el caso de las clínicas de trasplante, un poco más sencillo porque ya estos pacientes son pacientes inmunocomprometidos y tenemos muchos protocolos en sitio. En la clínica todos llegan con sus mascarillas, en todos sitios hay los procesos para desinfección, porque es como las poblaciones de pacientes de oncología. Uno ya tiene, ahora es más riguroso todavía, pero ya esos protocolos existían ahí. Cuando uno mira las otras poblaciones de pacientes donde estamos en escenarios, en clínicas más grandes, donde no solamente hay pacientes trasplantados, sino todo tipo de pacientes, pues ahí nos ha tomado un poco más de tiempo poner en sitio estos protocolos para las interacciones cara a cara o presenciales. No obstante, si hemos tenido la capacidad, afortunadamente, de poder acceder a ello a través de la telemedicina, claro está, ha sido una curva de crecimiento sustancial de entrada. Una clínica, como no teníamos los sistemas claros de telemedicina, una clínica nos podía tomar lo que uno hacía en mediodía, te podía tomar el día completo. En lo que tú desarrollabas, hay cosas simples, como tú una vez has completado la visita, le envías las recetas, le envías las órdenes de laboratorio, que todas esas eran cosas que se hacían presenciales, se le entregaban al paciente. Cómo uno desarrolla esas estrategias para garantizar que no solamente es que discutes con el paciente y hablas de sus laboratorios y le preguntas cosas específicas del historial, sino cómo le llevas la información a ellos y a sus médicos primarios en un sistema que antes no existía. Eso sí tomó un tiempo. Esos primeros meses de la pandemia fueron duros. Ya hemos creado sistemas más robustos para podernos comunicar con los pacientes. Es importante escuchar, en especial a los niños cuando deciden hacer mención a que algo no anda bien, que no se sienten bien. Usted como especialista quizás podría responderle a los padres, ¿en qué momento saben que un niño realmente está reflejando un malestar físico y cuándo pueda tratarse de otra cosa? Como quiera, es importante estar en contacto con el especialista. ¿Cuál puede ser ese elemento diferenciador para los padres, doctora, y en especial para esos padres que a veces sientan que puede ser porque el niño llama la atención o por el contrario al niño le puede dar miedo a hablar de esa situación? Bueno, específicamente en el campo de la nefrología, hay síntomas bien específicos hacia poder uno, que el paciente pueda traernos la problemática que tiene, tales como que el niño esté hinchado, el niño esté con espuma en la orina, el niño esté con sangre en la orina. Existe esa sintomatología que usualmente hace que el padre se preocupe y lo traiga. Pero en el mundo de la pediatría en general hay diferentes, el niño por situaciones particulares que pueda estar expuesto a algún tipo de, por ejemplo, abuso o demás, a veces presentan de manera distinta sus cambios en el comportamiento y demás, que esos cambios en el comportamiento uno tiene que estar bien pendiente de escucharlos y nunca asumir que lo que está haciendo el niño es llamar la atención. Si hay algo que se sale de lo que es usual para ese niño, siempre lo debemos discutir con su médico primario, ¿verdad? Porque eso debe ser representar siempre una bandera roja. Siempre lo debe hacer y siempre lo debemos tomar con mucho cuidado y evitar minimizar cambios en comportamiento o comportamientos que se salen de lo usual para cualquier paciente pediátrico. Antes de cerrar, antes de concluir, doctora, quizás una pregunta que se puedan estar haciendo los padres en este momento es ¿qué alimentos deben evitar que los niños consuman en exceso? ¿De qué manera pueden cuidar la salud de sus hijos y en especial cuando se asocia a nefrología pediátrica? Sí. Nosotros, en la dieta, en términos del riñón como tal, uno de los aspectos que nosotros siempre enfatizamos es tratar, número uno, de minimizar las comidas con alto contenido en sodio. El puertorriqueño, la persona que vive en Estados Unidos y en general, los latinos, consumimos mucha sal y la sal está no en la que le añadimos al alimento, sino en la que se utiliza para los preservativos. Todo alimento que sea un alimento que esté enlatado, todo alimento que sean embutidos, todos los alimentos que de alguna manera estén envasados, tienen unos bien altos contenidos de sal y la gente no está como consciente de esto, piensan que la sal está solamente en lo que le añadimos a la comida y no lo es, no lo es. Y el comer alto contenido de sal, pues puede aumentar los riesgos de tener una presión arterial elevada. El otro, independientemente de la condición médica del niño, si tiene o no alguna condición médica, los alimentos con un alto contenido calórico de grasas y de azúcares, debemos tratar de minimizarlos porque la epidemia que tenemos de la obesidad nos está trayendo muchas de las condiciones que a lo mejor no en la niñez, pero de adultos nos están ocasionando los daños a nivel del riñón. La obesidad lleva la diabetes, lleva la hipertensión también, que son las causas número uno aquí en Puerto Rico y en muchos de nuestros países latinoamericanos y en Estados Unidos también son de las causas principales de problemas renales, de problemas en el riñón en los pacientes adultos. O que desde la niñez uno debe tratar de minimizar la exposición exagerada a alimentos que tengan un alto contenido calórico, específicamente de azúcares refinadas y de grasas y maximizar lo que son los vegetales, las carnes blancas, ese tipo de alimentos, proteínas, los debemos maximizar y garantizar que tenemos el apoyo de nuestros pediatras, de los nutricionistas en la comunidad que nos permitan evaluar al niño y mirar ese cambio en peso y cuando empecemos a escuchar de nuestro pediatra, de ese médico primario que el peso, ya estamos en el rango del sobrepeso, ya ahí debemos empezar a hacer las intervenciones, estar obeso no significa estar saludable, que muchas veces es la mentalidad que tenemos, si estamos gorditos es como decimos acá, estamos más saludables, pues realmente no y es lo que nos trae muchos de los problemas que estamos viendo incluso en adultos jóvenes con problemas en el riñón porque fueron toda su niñez, niños obesos y obesos mórbidos, no sobrepeso, obesos mórbidos y eso nunca se atendió y en la niñez a lo mejor no vemos los problemas de salud principalmente en el riñón pero los vemos temprano en su vida adulta. Importante hacer mención a estos temas doctora y en especial para los padres que tienen en sus manos mejorar, variar y además proporcionar quizás una mejor nutrición que se transforme en calidad de vida en salud propia para los niños y para los familiares en general en casa porque los niños tienden a ser esa fuerza motriz para que se realicen los cambios a tiempo. Exactamente, eso es así. Gracias por acompañarnos doctora, conversamos con la doctora Nilka de Jesús, ella es profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y además también forma parte del programa de trasplante de riñón pediátrico en el Hospital Auxilio Mutuo. Gracias doctora. Muchísimas gracias a ustedes, muchas felicidades y nos estaremos hablando más adelante. Gracias a todos los que se conectaron, sigan en la programación de la revista de Medicina y Salud Pública, soy Giseta Arellano, los espero en una nueva oportunidad. Gracias a todos.